Ha sido inaugurado el Belén que tradicionalmente se instala en el Ayuntamiento de Gandía. El alcalde Arturo Torró y el presidente de la Asociación Belenista de Gandía, Juan Francisco Jiménez, han sido los encargados de inaugurar el Belén que ocupa una superficie de 3,6 por 2 metros. Asociación Belenista de Gandía